... Seguimos en Desayunos Informales y vamos ya a la última entrevista que es la que Paula estuvo esperando desde las 8 de la mañana. Bueno, porque estoy emocionada con esto que les voy a presentar porque es una ternura increíble. En el marco del séptimo Congreso Uruguayo de Geología que se hizo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República se presentó este libro, Un Pequeño Misterio en el Bosque sobre la investigación del ratón de hocico ferruginio. De hocico ferruginio porque es naranja, digamos, pareció al color del óxido. Bueno, esta especie fue descubierta a través de una metodología muy particular así que para conocer más sobre este ratón y sobre este libro que les estamos mostrando aquí, estamos en nuestra mesa recibiendo a Alexandra Cravino, ella es bióloga especializada en ecología y zoología con foco en mamíferos. Alexandra, bienvenida, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el interés. Muy amable. Bueno, antes que nada, para los que no leyeron el libro vamos a hacer un breve resumen, en el libro se cuenta cómo es que se encontró este ratón, una investigación muy importante que llevó mucho tiempo y todo lo que pasó a partir de ese momento. Bueno, ¿cómo fue eso? Es una especie muy particular, es la rata o ratón de hocico ferruginio, Wilfredomis o Enax. Es una especie que desde el principio de la década del 50 empezó a ser registrada en el país de forma como muy ocasional y oportunista. Entonces, a partir de 2014, que es la franja de tiempo que empieza a contar el cuento, un poco lo que relata es cómo se logró investigarlo para saltar del registro puntual al monitoreo, que es cuando podés sacar conclusiones un poco de qué estamos haciendo, qué se puede hacer pensando en la conservación de una especie que además es prioritaria para la conservación en el país y amenazada en peligro de extinción a lo largo de toda su distribución, que es gran parte de la región, si se quiere, noreste de Uruguay y apenitas un pedacito de Río Grande do Sul. Así que es más uruguayo que brasilero, podemos decir, de esta especie. Y es una especie en peligro de extinción. Sí, en parte porque se desconoce muchísimo. Está muy restringida a bosques, una característica que tiene además de ese hocico que le asigna un carisma y una simpatía muy particular. Lo estamos viendo ahí al ratón. Es que es una especie que está limitada a los bosques, una especie arborícola. Claro, porque se alimenta además de... Poco se conoce. Claro, ahí está. Pero en teoría de granitos y hojitas de los árboles, pero es una especie que ya les digo, a diferencia de muchos otros ratoles que son más corredores, esta trepa tiene la capacidad de engancharse con su colaprensil, sus manos anchas, vive en las ramas, casi que pura y exclusivamente. Entonces es una especie que está restringida a donde hay bosque, que sabemos que la tala, hay, bueno, especies exóticas invasoras han perjudicado nuestros bosques desde siempre y además que Uruguay es más campo natural que bosque. También tenemos un 5% de bosques en territorio nacional y es en ese 5% restringido a donde puede llegar a estar la especie donde tenemos que empezar a buscarla. Ahí está. Ustedes la buscaron, la encontraron y después hicieron esos nidos que tenés ahí vos, que lo hiciste vos en realidad. Un poco para que vean que no fue sencillo primero encontrar a un ratoncito que es chiquitito, que te entra en la mano, que está corriendo entre hojas y entre ramas. Entonces lo que quisimos hacer fue, después de tener varios intentos fallidos, de intentar, intentar encontrarlo sin éxito, buscar la metodología perfecta, un poco para, perfecta para nosotros, para encontrarlo. No queríamos ofrecerle casitas al ratón para que él tuviera opciones, sino que queríamos ayudarnos a nosotros en la búsqueda y fue así como después de 7 años de intentos llegamos a unos mimbreros a los cuales les pedimos nidos para ratón, simulando nidos que ellos podrían construir o ocupar de aves, los cuales son, bueno, estos que ven, que después llevamos a campo y decoramos un poco con líquenes, barbas de viejo, los dejamos como si fuera estético, digamos, para nuestros bosques y lo que ponemos adelante son estas cámaras trampa adaptadas con unas lentillas macro, que es para que enfoque algo chiquitito y un flash los poco más reducidos, porque estamos acostumbrados a ver las cámaras para mamíferos más grandes, que es el origen. Entonces tuvimos que a la uruguaya, digamos, intentar mejorar el dispositivo para que funcione por una especie de poquitos gramos de movimiento muy rápido. Entonces fueron ensayos y errores, desde cañas de pescar con cámaras telescópicas intentando acceder nidos en altura, hasta decir, bueno, démosle refugios que nos ayuden a nosotros en la búsqueda y cómo de alguna forma las cámaras son nuestros ojos 24 horas. ¿Habían visto que ellos usaban nidos de aves o fue una inspiración que tuvieron? Ese es el inicio del cuento, que todo esto surgió porque sin querer salieron dos ratones de adentro de un nido de un ave. Y si hay algo, algo te dicen es que si salen ratones de un nido solo puede ser este tan particular, tan poco conocido y tan amenazado, que se ha visto tan ocasionalmente y volvimos a la semana a intentar encontrarlo. Lo encontramos y a partir de ahí cada tres meses, desde el 2014 hasta ahora, es como un recorrido diario, ir a distintos lugares de Uruguay. El libro se focaliza puntualmente en un bosque pantanoso, en el departamento de Durazno. Para los que no saben lo que es un bosque pantanoso, que Uruguay los tenemos, imagínense de arena movediza de las películas, pero con árboles y que vos podés como saltarte como en un colchón de agua y sentir que está el agua por debajo. Es un sustrato raro, particular, pero también muy húmedo que genera que haya plantas específicas de esa zona y recursos para este y otros animales. Y fue la suerte de haber encontrado ahí y a partir de ahí toda la metodología que se fue implementando para poder monitorearlo, que ese fue el salto importante que queríamos dar. Queríamos que pasara de la observación puntual a poder establecer una técnica que sirva para la especie y para otras, quizás, arborícola, y que de alguna manera te permita hacer recomendaciones de esta especie. Es muy fácil decir que una especie está amenazada y decir qué difícil que es investigarlo. Pero ahora es, está amenazada, podemos buscarlo y así hacer algo distinto por una especie chiquitita, que la realidad es que todas las especies chiquititas son muchas veces también dejadas de lado. ¿Y qué es lo que se podría hacer por parte de la investigación justamente para que esta especie pueda conservarse? En parte hay que tener presente que es una especie arborícola de bosques. Uruguay tenemos pocos bosques, sufren de distintas amenazas, están muy dispersos por el país, no es que tenemos por todos lados bosques amplios que podés encontrar la especie. Lo que sea depredación de esta especie por animales de nuestra fauna nativa son las redes tróficas. Eso va a formar parte siempre de todos nuestros ecosistemas. En parte es el hecho de cuidar nuestro bosque y saber que en esos lugares puede estar ocupados algún nido por ahí por un misterioso ratón del cual poco se conocía y que en realidad el libro resume lo que fuimos haciendo y culmina en un fin por el momento porque hay muchas cosas que se empezaron a contestar y otras tantas que todavía quedan por ser descubiertas o ser investigadas o que alguien tenga la curiosidad de decir cómo profundizar en esto. Hoy lo que tenemos es la técnica que hace tres años atrás no la teníamos y era muy difícil encontrarlo. Entonces el encontrar a la especie en un bosque, si no tenés la técnica adecuada, es un poco de suerte y un poco de esfuerzo. Son las dos cosas. Vos sabés dónde buscarlo, pero imagínense encontrar un ratoncito de 15 centímetros entre medio de realmente de un docel de hoja gigante con altura mucho más que yo. Piensan que yo mido un metro y medio. Lo difícil también que es buscar también una especie que está corriendo en las alturas donde no estamos acostumbrados. ¿Cuántos nidos colocaron? Ahora hay 40 colocados en este lugar puntual y después hay en bloquecitos de 10 por varios lugares. La idea es confirmar la especie y una vez que se confirma se aumenta el monitoreo. Siempre hay una cámara delante que la ventaja de esto es que vos vas al campo y vas a la hora que llegás, que te parece y el ratón está o no está. Claro. Entonces las cámaras nos dieron la oportunidad de ver que está en su mayoría del tiempo activo durante la noche. Incluso lo tenemos durante el día descansando adentro de los nidos, mostrando la panza, sacando la carita. O sea, es una especie que es principalmente nocturna y eso por más que se cree de muchos roedores, era muy difícil descubrirlo y ahora con datos reales... Exacto. Íbamos un montón de veces que de día, de noche y claro, de noche también te ven antes. Entonces es muy fácil huir. Piensen que toda nuestra fauna va a preferir alejarse del humano antes de dejarse ver, salvo aquel zorrito que puede estar acostumbrado. Son especies que reconocen al ser humano como una potencial amenaza. Entonces todas las técnicas que hagamos, y esto fue sí novedoso para ratones, son no invasivas, no lo tocamos al ratón. Eso te quería preguntar, ¿se puede investigar una especie sin tocarla, digamos, sin aislarla de su lugar? Hoy ha cambiado tanto la metodología de estudio. Si quisieras hacer genética, pelos hoy por hoy te dan muchísima información. Restos que te puedas... fecas que puedas encontrar del animal, lo que se hace para mamíferos más grandes también. Y en esto simplemente es colocarlo en campo, dejar la cámara funcionando y mancarse la ansiedad de hasta ver las tarjetas de memoria, a ver cómo está. Pero es una especie que merecía intentar hacer algo no invasivo, que no se había hecho nunca para ratones en el país ni en la región, y creíamos que era relevante que una especie prioritaria tuviera su espacio, por más chiquita que fuera. El haberlo filmado de noche, ¿no? Y haber descubierto que tenía hábitos nocturnos y haberlo podido registrar, ¿indica que era menos rara de lo que creíamos o sigue siendo una especie rara, poco frecuente, que la hemos logrado filmar? Sigue siendo rara y poco frecuente, pero estábamos fallando en cómo buscarla. O sea, que seguro es más frecuente de lo que creíamos. Solo que no va a estar en todos los bosques por una cuestión de cómo es la estructura del docel, la disponibilidad que tiene de material para hacer los nidos, bosques que están muy invadidos, que se convierten en una misma especie invasora. O sea, en realidad hay como muchos factores del bosque que podían estar incidiendo, que recién ahora podemos empezar a mirarlo, porque podemos confirmar qué ratón vaya a estar o no. Seguro están más lugares escondidos que necesitábamos este empujón metodológico para buscarlo un poquito más. Bueno, en este libro, que además de contar la historia del ratón y de cómo se encontró su venta y además de la difusión, sirve para continuar la investigación, ¿verdad, Alejandra? Así que, bueno, los que tengan ganas de conocer un poquito más sobre el ratón de hocico Ferruginio, pueden comprar este libro y además van a estar ayudando a la investigación. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.